Bien, aquí también en el estudio, esta noche nos acompaña el candidato del Partido Verde, ecologista de México y del PT, el Partido de Trabajo, Víctor Martín Ramos Barrientos. Víctor, bienvenido otra vez aquí a Canal 6, gracias por esta visita. Gracias, hermano. Pues ya faltan pocos días, Víctor, para que culmine la jornada, la campaña más bien dicho, para que esté de lleno la jornada electoral en estos días que faltan. ¿Qué actividades tienes prioritarias? ¿Cómo ha estado caminando esta campaña? Mira, fíjate, hoy caminé hacia Coatlán y, bueno, literalmente nuestra campaña ha sido caminar casa por casa. Últimamente ya hay unas pequeñas reuniones que la misma gente se encarga de organizar, pero el día de mañana quisiera aprovechar la oportunidad de estar aquí, invitar a todos los productores de mango, está la Asociación de Productores de Mango de Los San Luis, o del municipio de Tecpan de Galeana, organizando una reunión en San Luis de la Loma, en la cancha de básquetbol techada, donde obviamente me invitaron a mí como parte de la asociación, ya inclusive nosotros también reportamos el evento ante el INE, porque voy a estar ahí físicamente presente. Y fue un evento de un momento a otro. Yo quiero agradecer a Ernesto Moreno Tapia, quien preside la asociación, de la invitación. Me invitó apenas el día de hoy, pero creo que es importante. Me gustaría aprovechar este espacio para hablarle a los productores de mango. Tenemos una oportunidad de oro, de poner a un presidente municipal que emane del sector. Somos el sector de mayor producción en el municipio de Tecpan de Galeana, somos el sector que más ingresos genera al municipio, y tenemos una oportunidad de oro de mejorar nuestras condiciones. No esperemos a que nos pase lo que les pasó a los productores de mango. Estamos en el momento, bueno, si no el mejor, pero tenemos 20 años con una problemática exacta. Me gustaría comentarle a los productores de mango también de todo el municipio, que de yo llegar a la presidencia municipal, desde el primer día, vamos a poner el dedo en el renglón para que las presas o las derivadoras que están solicitadas ya desde hace muchísimos años, entiendo que desde 1975, cuando se hace la derivadora de Atoyac de Álvarez, se solicita una acá para el río de Tecpan de Galeana y otra para el río de los San Luis. Y desde entonces no se han logrado. Y no se han logrado, ¿por qué? Porque como ciudadanos no nos hemos organizado y no hemos hecho la presión social que se requiere para que ese proyecto se aterrice. De yo llegar a la presidencia municipal es un compromiso que asumo con todos los agricultores, ganaderos y de la zona también de pesca que tiene que ver con las lagunas. Yo quiero hacer un compromiso con la gente. Si llego, obviamente voy a ser un presidente municipal empático con el sector primario, con la ganadería, la agricultura y la pesca, porque yo vengo de la ganadería y de la agricultura. O sea, en estos días, ya para el cierre, nosotros no pensamos hacer un evento multitud... ¿Cómo se dice? Un cierre de campaña. Un evento masivo, ¿sale? Porque ahorita acabo de pasar por el Suchil, estaba cerrado ahí, cuando venía camino hacia acá, hay un evento de PRI-PRD. Increíble la cantidad de dinero que se está tirando ahí. Y ese dinero es de la ciudadanía. Ese dinero es de todos nosotros, los ciudadanos del municipio de Tecpan de Galeana. Es una falta de respeto hacia los ciudadanos que se tire el dinero ahí y no se tenga dinero para pagar el sueldo de un médico y no se tenga dinero para comprar medicamentos, aunque sean genéricos. Es increíble que nosotros como sociedad sigamos tolerando y encima vayamos a votar por algo así. Votar por los otros dos candidatos es seguir exactamente en la misma situación en la que nos encontramos hasta ahora. Sí, Víctor, precisamente eso, ya lo dijiste, no vas a tener cierre de campaña. ¿Pero qué va a ocurrir en estos días? ¿Vas a seguir caminando? Nosotros vamos a seguir caminando. Por ahí estamos poniéndonos de acuerdo entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo para hacer una rueda de prensa donde nos presentemos quienes estamos dentro de la planilla. Nosotros hicimos una estrategia de ir a las casas, de dividirnos, gastar lo menos posible. Nosotros tuvimos un presupuesto de 300 y algo, del cual la mitad era solamente de utilitario, mochilitas, playeras y todo esto que anduvimos dando. Entonces, realmente es muy poco lo que pudimos hacer con el presupuesto. Nosotros andábamos escondiéndonos, o no escondiéndonos, sino más bien, oye, ¿qué podemos hacer? Ah, una reunión, no hay que poner sillas, no hay que regalar vasos de agua por una foto. Y sin embargo, ver el evento del Súchil, el Día de las Madres, el evento que se organizó, el evento que hay ahorita, yo digo, ¿dónde está el INE o dónde está el tema de fiscalización? Es brutal la cantidad de dinero. Se ha derramado dinero de una manera espectacular, pero además, es dinero de la ciudadanía. Y ese dinero que se invierte, que un candidato a la presidencia municipal está invirtiendo en su campaña, lo va a ir a recuperar el día que esté como presidente municipal. Por eso yo no estoy gastando ni un peso, no estoy haciendo compromisos, no tengo padrinos políticos y no le debo favores a nadie. Entonces, si yo llego a ser presidente municipal, el único padrino que habré tenido es el pueblo, es la gente, y a esa gente es para quiénes voy a gobernar y con quiénes voy a gobernar. Sí, ¿consideras eso que el INE no ha sido parejo? Pues yo no sé, Servando, pero simplemente es risorio o es espectacular cómo va a ser posible que nadie del INE se dé cuenta del evento, cierran la carretera federal, Acapulco, Siguatanejo, a la altura del sitio de taxis, haya dos, tres mil gentes ahí. Lo peor del caso, digo, hace poquito en San Luis de la Loma hubo otro evento, en la cancha techada de básquetbol. En ese evento, a mí me consta ver combis de Petatlán, de Coyuca, de Atoyac, San Jerónimo, vamos, llenan un lugar con gente de fuera, sí, con el pretexto de que viene el candidato a gobernador o que viene el candidato a diputado federal o X, Y o Z, pero finalmente ese dinero que se está tirando en las campañas políticas es dinero del pueblo, es dinero de la sociedad, es dinero de nuestros impuestos. No se vale que nos vengan a comprar la voluntad a las personas del pueblo con nuestros propios recursos. Y también yo no entiendo si tienen tanta certeza o si el presidente municipal que acaba de salir y que se está queriendo reelegir, qué necesidad tendría de andar haciendo tanto espectáculo y tirando tanto dinero pero si hubiese hecho un buen trabajo, pues vamos, si yo tengo la oportunidad de ser presidente municipal y me dedico a trabajar, pues me echo a la maca literalmente en la siguiente candidatura, si es que me voy a reelegir. ¿Por qué? Porque habré hecho un buen trabajo que me respalda. Me la paso por todo el municipio, veo estos arcotechos que son el símbolo de la corrupción, porque es literal, es el símbolo. Aquí en Tecpan de Galeana, si quieren ir a un monumento a la corrupción, vayan a cualquier cancha de básquet techada. Es el símbolo a la corrupción de la administración que acaba de salir y que quiere reelegirse. Hombre, por favor, al ciudadano que piensa darle su confianza a una persona así, no castigues de esa manera a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué? Porque vas a seguir sumiendo en la miseria a otras generaciones si tú le das el voto a una persona que con la mano en la cintura ha hecho despilfarro de los dineros del municipio que son de todos los ciudadanos. Todas las propiedades que se ha comprado aquí en el municipio, en Atoyagi, en Acapulco, es dinero que ha sacado del municipio, que es dinero del pueblo. No puede ser posible, por favor. Y eso puede decir, no, es que nos dedicamos a hacer la obra y que eso hay una ganancia adicional. Sí, pero no puedes, eso se llama también nepotismo, cuando le das la chamba a tu padre. Bien, Víctor, por otro lado, en este tiempo de campaña, estos días, ¿qué es lo que has visto, qué te llevas, por el momento, qué te llevas tú de lo que has hecho, de los recorridos, de las visitas, de la gente que hay? Pues mira, yo percibo un gran ánimo en la gente. Hay un tema aquí que, a decir verdad, la gente está molesta, la gente me transmite ese mensaje, hay un cierto sentimiento de miedo, hay gente que se siente intimidada por este, X, Y o Z. Aquí el asunto yo le digo a la gente, no tengas miedo, ve y vota el 6 de junio. El 6 de junio ejerce tu derecho, asume tu responsabilidad y que sea lo que tenga que ser. Pero sí es importante, yo quiero invitar a todas las personas, si tú le das like a mi página o me dices ahí un comentario, oye, yo estoy contigo, de nada me sirve. Si tú me viste en la calle, me diste una palmadita en el hombro y me dijiste, yo, cuenta conmigo, X, Y o Z. Eso, hasta ahorita, no es nada. Lo importante es que el día 6 de junio te levantes, vayas, votes, hagas que tu pareja vote, que tus hijos voten, que tus vecinos voten, que tus amigos voten. Todos vayan a votar por quien crean que realmente vaya a ser un cambio real en nuestra sociedad. Es sumamente importante asumir todos nuestra responsabilidad, porque el día 6 de junio el que no vaya a votar está siendo cómplice de los que siempre van a estar perpetuados en el poder. Solamente un 15, un 20% de los votantes eligen quién es nuestro presidente municipal. Si nosotros, los ciudadanos, esa gente, ese 50% de la gente que normalmente no va a votar los días de las elecciones, se levanta ese día y un 10% de ellos va y vota, va a ser una enorme diferencia. No nos pueden detener. Nadie tenía contemplados hace tres años que Morena fuese a hacer el impacto que hizo. Aquí tenemos la oportunidad de que un ciudadano llegue a la presidencia municipal y haga la diferencia. Por favor, este próximo 6 de junio, hagamos la diferencia. Por lo pronto, ¿cuál es la expectativa que tienes para este 6 de junio? Mira, independientemente del resultado, observando, lo que pasa es que yo físicamente de mano he saludado a más de 6 mil personas. Personas que me han dicho, cuenta con mi voto y el de mi familia. Si eso fuese cierto, porque yo también soy incrédulo, yo también digo, bueno, a lo mejor me dio una palmadita en el hombro y ándale, así como me dice a mí, le dice a cualquier otro candidato. La verdad es que no lo sé. Nunca he participado en unas elecciones. No tengo ni idea. Pero esto de que armen todo un pancho y hagan un alboroto como el que está ahorita aquí en el Súchil, ese circo nos cuesta a los ciudadanos. Es importante saber eso y que no nos intimide y que diga a la gente, no, pues ya de por sí ese amigo va a ganar, porque mira al montón de gente que hay ahí, por eso lo hacen. Lo hacen a propósito, lo hacen para intimidar a la gente que normalmente no va y vota, porque dicen, no, pues ya ganó porque tiene mucha gente. No es cierto. Lo real es el día 6. Si tú te levantas de tu cama, de tu sofá, de tu hamaca y vas y votas, tú vas a marcar la diferencia. Y vota, por favor, este próximo 6 de junio por alguien que tú creas que realmente valga la pena. También, ¿cómo también esperar, ya que en Acapulco y en otros municipios se han sucedido cosas de violencia, incluso directamente a los candidatos? ¿Cómo el llamado tú qué harías? Mira, yo creo que la política es eso. Hay que señalar lo que haya que señalar, pero esto no es personal, esto es política. Finalmente va a pasar el día 6 de junio y nuestras vidas van a continuar. Yo voy a seguir con mi empresa o con mis negocios. Seguramente, si gano, pues me incorporaré a la cabecera municipal. Si pierdo, de todas maneras, meteré regidores y esos regidores servirán para gestionar obra. Yo lo que le quiero aprovechar y decirle a la gente, más allá del resultado, en mí, tienen a un amigo y alguien que les puede ayudar a llevar a cabo sus proyectos. Eso es lo que realmente importa. El tema de la violencia, lo que ha venido pasando en Acapulco, la verdad es que es lamentable. Yo creo que no se debería de llegar a estos extremos, de intimidar a algunos candidatos a través de la violencia. Yo creo que por ese lado, pues, no se vale y habría que hacer un llamado al gobierno de la república para que de alguna manera no vuelva a pasar esto, porque es sumamente importante que tengamos conciencia de que los partidos políticos lo que buscan de alguna manera es dividir y fraccionar a la sociedad. Ya es tiempo que como ciudadanos nos unamos. Yo el mensaje que le voy dando a la gente es que más allá de quién llegue a la siguiente administración, sí seamos ciudadanos exigentes. Vayamos y hagamos que las cosas sucedan. Bien, Víctor, por último, tu equipo, tus equipos, el PT, el Verde, cómo se encuentran, qué han platicado, cuál es el... Pues mira, hay un gran ánimo. Miguel Alvarado, quien va como primer regidor, o Linca ya la que va en segunda regiduría, veo que hay un gran ánimo. Se sienten, la gente cuando salen, me hablan ellos, oye, mira, aquí hay una buena recepción. En el caso del PT, Alfredo Galeana, también lo veo con una gran actitud, un buen ánimo. Creemos, más allá de lo que suceda, nosotros ya realmente nos sentimos ganadores. Somos un equipo que con una cantidad mínima de dinero, hemos logrado lo que nadie en la historia se hubiese imaginado que hubiésemos logrado hacer conciencia. Eso a mí, yo agradezco la vida, agradezco a Dios la oportunidad de haber tenido contacto con tanta gente y poder tener la oportunidad de hacer conciencia. Más allá de lo que suceda, lo que ya hicimos, eso ya va a marcar un precedente. Y esto es historia, es historia pura. En el municipio de Tecpan de Galeana, este partido no existía. A partir del 6 de junio en adelante, tal vez se convierta en la segunda o tercera fuerza política del municipio. Y este se va a convertir en una tercera o cuarta fuerza política. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo es histórico. Ahora, yo sí quiero mandar un mensaje a la ciudadanía en general. Si ustedes confían en nosotros, denos la oportunidad. No los vamos a defraudar. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias por haber asistido aquí al estudio de Canal 6. Y pues ya faltan pocos días. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo con las campañas. Y pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, igualmente.